Las aventuras de Miss Spidey de David Kerr De árbol en árbol saltamos así Nos divertimos jugando aquí Vamos a volar Vamos a volar Es nuestro sitio en Sunny Patch Esta es la familia Mi familia Es nuestro sitio en Sunny Patch Mi amigo quiero ser Trátame bien Mi dulce prole está tan orgullosa de mí Adiós, papá ¿Qué es tan emocionante? Mira, papá Holly trajo estas vallas realmente jugosas De un viaje que hizo son muy buenas ¿Holly? Sí Hizo estos fantarañíficos juguetes Un yo-yo Y unos palitos de malabarismo No son Lo mejor Lo siento, papá No te preocupes, mi pequeña Vayamos a mostrarle a Mami Sí Vamos, Mandrake Mami Mami Hola, niños Holly es tan fantarañífico Holly esto, Holly aquello Holly, Holly, Holly Lo mejor ¿Cómo hace una simple araña como Holly para provocar tanta admiración? ¿Qué hay de mí? ¿No soy un padre fantarañífico? Por supuesto que lo eres, Arácnidos Por supuesto que lo soy Lo sé Les enseñaré fantarañífico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Acérquense, mis pequeños Niños, su padre hará un viaje muy especial Al bosque de las serpientes Para buscarles algo verdaderamente único ¡Oh! ¡El bosque de las serpientes! Nadie va ahí Da mucho miedo Nadie excepto su muy valiente padre ¡Yipi! Bueno, por supuesto, mis queridas arañitas No hay lugar al que su padre no iría a buscarles algo especial Y nada es tan especial como algo del bosque de las serpientes ¡Papá es fantarañífico! ¡Papá es fantarañífico! ¡Papá es fantarañífico! ¡Papá es fantarañífico! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Te tengo! ¡Qué divertido! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Pillín! ¿Hacia dónde van? Nuestro papá va al bosque de las serpientes a traernos algo extra especial Porque no hay nada tan especial como algo del bosque de las serpientes Muy bien, voy a lo profundo del bosque de las serpientes ¿Holly es tan valiente para hacer eso? ¡Claro que lo es! Nuestro papá es el más valiente ¡Sí! Él no tiene miedo de ir a ningún lugar ¿De veras? ¿Estás seguro? Bueno, adiósito ¡Papá es fantarañífico! ¡Papá es fantarañífico! ¡Papá es fantarañífico! ¡El bosque de serpientes! ¡Papá! ¿Qué ocurre, chicos? ¡Aragmitus se va de viaje! ¡A traerles algo especial a sus niños! Supongo que Yedra y Mandrake no encontraron los regalos muy especiales que les traje esta mañana Todos pensaron que eran fantarañíficos, pero... ¡Aragmitus va a conseguir algo muy, muy especial! ¡Y lo va a traer del bosque de las serpientes! ¡Oh! ¡El bosque de las serpientes es peligroso! ¡No hay razón para ir ahí a conseguir regalos! ¡Aragmitus no estaba asustado! ¡Tú también podrías traernos algo especial del bosque de las serpientes! ¿No es así? ¡No, Pichín! ¡No lo haría! ¡Nos mantendremos lejos del bosque de las serpientes, ¿bien? Bueno, sí, pero... ¡Sí, pero! ¡No es la clase de lugar al que vas a divertirte! ¿Él tiene miedo de ir hasta allá? Él no dijo que tenía miedo. Él dijo que era peligroso. ¡Correcto! Eso es suficiente para impresionar a mis pequeños. Aunque les prometí llevar a casa algo extra especial. Veamos ahora que los volvería locos. ¡Oh, caramba! Necesito... Necesito algo extraordinario. Algo que nadie haya visto antes. ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, solo una hoja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Nunca había visto algo como esto en Sunny Pat. ¡Vaya! Esto sí es especial y además divertido. Es una... Es una cosa... Una cosa especial y muy elástica. ¡A mis pequeños les encantará! ¡Y a mí también! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tengo un trombo! ¡Tengo un trombo! ¡Yo la tengo! ¡La tengo! ¡Yo la tengo! Buena esa, Hiedra. ¡Papá! ¡Miren todos! ¡Papá volvió! ¡Papi! ¡Papi, volviste! ¡Te extrañamos mucho, papá! ¡Sí! ¿Qué nos trajiste? Acérquense, niños, y les mostraré... ...unos hongos anillo de hada muy raros. ¡Oh! ¡Me encantan los hongos anillo de hada! ¡A mí también! ¡Deliciosas vallas verdes! ¡Rico! ¡Verdes, mis favoritas! También los míos. ¡Papi! ¿Qué es esto? ¡Es la cosa más especial de todas! ¡Oh! ¡Es una cosa elástica del Bosque de las Serpientes! ¡Eres fantarañífico! ¡Gracias, papá! ¡Vamos! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Qué lástima que nuestro papá no trajo otra elástica! ¡Y ustedes también podrían tener una! ¡Sí! ¡Si su papá fuera lo bastante valiente para ir al Bosque de las Serpientes, podría conseguirles una! ¡Nuestro papá es valiente! ¡Sí! ¿Podríamos saltar un rato, por favor? ¡Claro! ¡Tan pronto como terminemos! ¡Sí! ¿Alguna vez será nuestro turno? ¡Sí! ¡Rebote! ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¡Vamos! ¡Veamos si hoy podemos tener un turno en el saltador! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Rebote, bote, bote! ¿Qué le pasó a la cosa elástica? ¡Oh, no! ¡Está rota! ¿Qué fue eso? ¡Alguien! ¡Quién sea! ¡Auxilio! ¿Qué ocurre sucede? ¿Espindela está bien? ¡Esa cosa elástica que Arácnidos trajo del Bosque de las Serpientes era un huevo de serpiente! ¡Caray! ¿Vamos a serpiente? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Una serpiente! ¡Auxilio! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aguarden! ¡Vamos al camino! ¡No se preocupen! ¡Mi papá se encargará de todo! ¡Auxilio! ¿Están bien, Spindela? ¿Niños? ¿Cuál es el alboroto? ¡Una serpiente persigue a Arácnidos! ¡Tú te encargarás de eso, ¿cierto, papá? ¿Una serpiente? ¡Oh! ¡Enseguida vuelvo! ¡Papá! ¡Por favor, alguien! ¡No se queden parados ahí! ¡Hagan algo! ¡Oh! ¡Mantela calma, Arácnidos! Debes haber sido lo primero que la pobre serpiente vio cuando salió del huevo. Piensa que eres su mamá. ¿Qué? ¿Que soy su mamá? Cariño. No se preocupen. La ayuda viene en camino. Aquí está. ¡Es papá, es papá, es papá! ¿Por qué está tocando su flauta? ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! 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 En casa, sana y salva. ¿Ya lo ven? No. No me importa si papá es o no valiente. Solo deseo que estuviese en casa. ¡Ahí está! ¡Papá, papá, papá! ¿A dónde fuiste? Regresaste. ¿Estás bien? Sí, cariño. Papá. Eso fue tan valiente. ¿Dónde está la serpiente? No te preocupes. Volvió a donde pertenece con su mamá en el Bosque de las Serpientes. ¿El Bosque de las Serpientes? Tuve que ayudar al bebé a llegar a casa. Y asegurarme de que todos estuvieran aquí a salvo. ¿No estabas asustado? Bueno, sí, un poco. Sabía que eras valiente. Pijín, un insecto inteligente no va a un sitio peligroso solo para alardear de lo valiente que es. Eso no es tener buen sentido. ¿Estás trayendo a ese reptil feroz de vuelta? Está bien, Arácnidus. Papá llevó a la serpiente de vuelta al Bosque de las Serpientes a donde pertenece. Oh, sí, por supuesto. Es lo que cualquiera habría hecho. Aquí está mi héroe. ¿Todos están sanos y salvos? Sí, ambos. La pequeña serpiente y yo volvimos a donde pertenecemos. Gracias por venir al rescate de Arácnidus. Fue un placer. Ese es nuestro papá. Es fantarañífico. No puedo creer que tu papá caminara hasta el Bosque de las Serpientes. ¿Con una serpiente? ¡Holly es tan valiente! ¡Holly, Holly, Holly! Lo único que oigo por aquí es Holly esto y Holly aquello. Una fiesta para papá. Oigan, chicos, ¿cómo está quedando el regalo de su papá? Casi terminado, mamá. Estoy impaciente porque vea su fantarañífica bufanda nueva. Shh. No queremos que se enteren. Oh, oh. Oh, buenos días a todos. ¿Y en qué andan mis pequeños, ah? ¡Nada! Oh, eso veo. Aquí tienes, Holly. ¡Vaya! Esta lista de tareas es tan larga que no sé por cuál empezar. ¿Reunir semillas, traer gotas de rocío, bajar las vallas viejas podridas para reciclarlas? ¡Vaya! Parece que hoy voy a estar recorriendo todo Sunny Patch. Es mejor que muevas las patas. Como digas. Solo me llevaré la vieja guitarra en caso de que se me acaben las cosas por hacer. Hasta luego, chicos. Diviértanse no haciendo nada. Oh, estuvo cerca. ¿Alguien más tiene la sensación de que papá tal vez sabe de su sorpresa? Mmm. Parecía demasiado feliz de ir al centro de reciclaje de Apestín. Y todos los años por esta fecha le damos a papá un día especial. No se preocupen. Este año le daremos a su papá un pequeño cambio de paso y un cambio de lugar. ¡Oh! ¡Hola, Holly! Hacía tiempo que no te veía por aquí. Ya conoces la rutina, Apestín. Siempre que los chicos planean una sorpresa para su viejo, en mi lista hay un viaje al centro de reciclaje. ¿Qué tienes para mí esta vez? Mermelada de vallas podridas. Agrégala a la pila, Holly. Las sobras de San y Pash hoy tienen un olor extra apestoso. Pero una pila de abono es una forma ingeniosa de reciclar los desperdicios. Sí. Añades un poco de agua, le das aire abundante y ¡voila! Sí, sin duda, amas tu trabajo. Spindela quiere abono para el jardín. Por favor, llena mi carretilla con tu mezcla maloliente. ¡Y deprisa! ¡Entendido! Enseguida sale una pestina especial. Entonces, supongo que tu nueva familia tiene la misma tradición que la de Holly. ¿Tradición? ¿A qué se refiere nuestro maloliente, amigo? ¡Oh! Bien. Todos los años, mis Spider y los chicos me mantienen ocupado todo el día para poder sorprenderme con una fiesta y regalos. ¿De veras? ¿Por qué? Es solo una dulce forma de darme las gracias por ser un buen papá. ¡Oh, qué gesto tan delicioso! Pero yendo al punto, ¿por qué mi familia no ha hecho eso por mí? Bueno, tus niños aún son muy jóvenes. Se necesita tiempo para empezar una tradición. Buen punto. Necesitan comenzar ya. Es mejor que vaya a decírselo. Aquí tienes tu abono, Arácnidus. Perfecto para cultivar rosas y taparte las fosas. Mi familia no tiene tiempo para la jardinería. Van a estar ocupados sorprendiéndome con una fiesta de agradecimiento. Arácnidus, parte de la diversión de una fiesta sorpresa es la sorpresa. Correcto. Me aseguraré de recalcar eso cuando les diga qué clase de fiesta quiero. ¡Espindela! ¡Espindela! ¡Arácnidus! ¡Papi! ¡Papi! Tengo emocionantes noticias. Tendremos una gran fiesta. ¿En serio? Sí. Para agradecerme por ser un padre tan maravilloso. ¡Oh! Ya veo. De acuerdo, Holly. Es lo que hay que hacer. Eso tendremos que verlo. Pero ahora mismo tengo jardinería pendiente. ¿Dónde está el abono que te mandé a buscar? ¿Abono? Bien, tal vez no expliqué con claridad el concepto de la fiesta, querida. Al parecer, se supone que me sorprenderán. Y por favor, además, recogerías unas fresas y algodoncillo para los pequeños. Ya casi se acabaron. Pero, pero yo... ¡Adiós! Muy bien. ¡Adiós, papi! ¡Ago fiestas! ¡Hicieron buen trabajo guardando nuestro secreto! ¡Cree que sope lo correcto! Cero pastel, cero regalos, solo mandados. ¡Oh! ¡Qué indignidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Estás bien, Arácnidos? ¡Creí que estarías planeando tu fiesta del papá! ¿Una fiesta para mí? ¡Vaya, vaya! Al parecer, me confundiste con un padre cuya familia lo aprecia. ¡Alto ahí! Resulta que sé que Spindela y tus pequeños te quieren mucho. Sí, claro. Por eso fue que me hornearon este pastel de rechupete. La vida es tan injusta. ¡Anímate, Arácnidos! Ya habrá otras fiestas. Tienes toda la razón. Habrá otras fiestas. Porque yo voy a preparar una. Me propongo pasarla de maravilla yo solo. También estás invitado, Holly. Eres muy amable, Arácnidos. Pero aún me quedan diligencias por hacer. Bien, eso significa más diversión para mí. Bueno, supongo que podría acompañarte por un ratito. Gracias, Holly. Aunque es algo descortés ir a una fiesta sin regalo. ¡Mamá! ¿Cuándo vuelve papá? ¡No puedo esperar! Pronto. Tenemos que darnos prisa. ¿Prisa? Sí, estoy seguro de que papá espera que estemos aquí. Por eso estamos dándole un giro a nuestra tradición. Vamos a traer de vuelta la sorpresa, la fiesta sorpresa. Ahora acompáñenme. ¡Sí! Aquí tienes, Arácnidos. No puedes dar una fiesta sin un sombrero. Tienes razón. Ya me siento más... alegre. ¿Ahora qué? Bueno, creo que esta fiesta lo que necesita es un poco de música. Sí. Una melodía viva ayudaría a nuestra... diversión. Sí, ese es el ánimo. Te oiremos entonar una linda cancioncita. ¿Cómo le dices te quiero a papá? Cuando está triste y se siente mal, lo envías al campo a un día de labor. Cuando otro papá recibe tanto amor. Ah, Arácnidos, quizás deberías tratar de cantar una letra más alegre. Oh, sí, claro. Por supuesto que sí. Holly, cómo me divierto. Oh, guapití, tú. Lo mal que yo me siento, no sabes tú. Todos los papás tienen un día especial. Yo tengo un sombrero y sol. Oh, genial. ¿Sabes? Creo que una canción no va a animarte, Arácnidos. Pero sé lo que sí podría. ¿Qué opinas de volver al hueco hogar y compartir conmigo mi fiesta? Bueno, no es lo mismo que mi propia familia sorprendiéndome. Era una idea. Iré. ¡Vamos! ¿Alguna señal de papá? Ya quiero sorprenderlo. Nada aún. ¡Oh, ahí está! Y viene con Arácnidos. Esto será grandioso. Vayamos a avisarle a mamá. Ahora, cuando entremos al hueco hogar, todos saltarán fuera y gritarán, ¡sorpresa! Después comemos pastel, ¿sí? Oh, no, 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 no. Tan rápido. Recuerda, tenemos que actuar como si de veras estuviéramos sorprendidos. Correcto. Quizás debamos ensayar. ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Ah! No está mal. ¡Oh! Todavía no, Arácnidos. Lo siento. Son tan complicadas estas reglas de fiestas. Creo que tal vez la mayor sorpresa es que no parece haber una fiesta. Nadie está oculto donde suelen estarlo. No lo entiendo. Mi familia siempre me sorprende con una fiesta por estas fechas. Bienvenido al club. ¡Oh, ya basta! ¿Ah? ¿Qué es esto? Parece una nota. Estoy almorzando con Spindela en Le Bistro. ¿Por qué no nos acompañan? ¡Ay! Supongo que mi familia realmente se olvidó de nuestra tradición. Ah. Sí, es muy desconsiderado de su parte, pero no hay motivo para continuar con esto, Holly. Ya es hora de almorzar. Vamos a Le Bistro. Muy bien. Pero no será igual. Creo que es importante, Arácnidos, que no demostremos que estamos un poco decepcionados. Algo huele delicioso. Lo siento, ¿dijiste algo? Solo vayamos y almorcemos. ¿Dónde está todo el mundo? No están aquí. Y la nota dice que estarían. Sugiero que disfrutemos de una abundante comida. Luego nos enfadaremos. No me importa decirte que estoy muy decepcionado. ¡Sorpresa! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papá! Spindela y yo decidimos que los dos papás más especiales de Sunny Patch se merecían una sorpresa especial. Entonces, ¿quedaste realmente sorprendido? Yo diría que es la sorpresa más grande que me hayan dado. Y aquí tienes otra, papá. Tu regalo. Es una bufanta, papá. ¡Mírala! Y aquí está una cosita especial para un padre favorito. Ocho zapatillas tejidas para mantener tus patitas calientes en la noche. De mi parte, papi. Y de la mía, mía, papi. ¡Qué maravilloso! Gracias a la mejor familia que un papá de Sunny Patch podría tener. Espero que no te importara que te hiciéramos una jugarreta. ¡Claro que no! La diversión de una fiesta sorpresa es la sorpresa. ¿Cierto, Arácnidos? No realmente. ¡No! ¡Jámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.